A mí me vine a vincular con dos personas que yo apenas conocía. A mí mi infurio y mi calumnió me dejó como la mona, barrió el piso con mi nombre en primer plano. Que cierre la boca, él me hizo mucho daño y no fue un juego también. Rony Munizaga está en el ojo del huracán. Muchos los indican como el principal culpable de la filtración del video que aparece con Mariana Marino en una situación bastante íntima. Y para rematar su mala racha aparecieron sus ex. Todas hablando mal del tierso bailarín. Yo para él no fue mi expareja, mi expareja fue otra. Entonces es un cuento tan antiguo y que por respeto, por último, por dignidad, que cierre la boca. Él me hizo mucho daño y no fue un juego para mí. Se ha cansado de hablar de mí hasta en un reality. Y estuvimos peleados súper fuerte durante mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que Rony sea culpable, solamente estoy diciendo que tiene antecedentes de antes de tener problemas con sus parejas mediáticas. ¿Por qué será que todos sus ex amores solo tienen palabras negativas para referirse al ex mecano? Creo que si hablan mal de él es porque tienen sus razones. Este es un hombre agresivo. Y cada novia que tuvo, lo sabe. Por si fuera poco, Nicole Luli Moreno no se quiso quedar abajo de esta polémica y desclasificó un episodio de violencia con Rony Dance. Sí, tal como lo escucha, la rubia lo acusa de ser violento e insultarla en un evento discotequero. Cuando existía Kamasu, fue súper violente conmigo. Sin haber, yo no lo conocía, nada. Nicole Luli, falso. Te voy a estar colgando un poquito de tu momento, ¿o no? Es probable. Pero a Rony poco le importa la lluvia de críticas que hay en su contra, porque el musculín, luego de la filtración del video íntimo, ha subido sus tarifas. Tres millones de pesos habría cobrado por estar sentado en el panel de un estelar farandulero, en donde reconoció despreocupadamente que la grabación se le había perdido hace mucho tiempo. Yo en su caso me hubiera devuelto en disculpas hacia una expareja. Uno también es culpable de no proteger a las exparejas. 150.000 pesos cobraba por Joe antes del escándalo con Mariana, y ahora la suma sobrepasa el millón de pesos. Tengo que ir a la feria, tengo que pagar el TFL2, ahí un poco de la vida. Y yo trabajo más de una década, me insisto. Y... se tiene que pagar de alguna manera. Aunque siendo sinceros, el show que presentó el fin de semana fue bastante precario. Solo cuatro minutos en el escenario duró el ex de Katy Barriga, hasta se escucharon múltiples pifias. Y para coronar su noche, Rony se las dio de vivo, y exigió recibir solo dos preguntas por cada medio. Incluso. Rony optó por sacar dividendos del mal rato que ha pasado con la filtración del video, mientras la Argentina viajará a su país a pasar las penas con su familia. ¿Por qué Rony lucra con todo esto? Que no debiera estar llenándose los bolsillos a costillas del dolor de la Mariana, porque la Mariana tiene que estar muy mala. Cada uno gana la plata como quiere, como puede, y en algún momento tendrá que dar cuentas de eso. Yo no me ganaría la plata así. Todos lucran, todos. Ustedes, nosotros, ellos, y los que estaremos lucrados en el problema. Si el ex Calle 7 no puede hablar con los medios por el proceso de la investigación, ¿por qué lucra con todo esto? ¿Le traerá alguna consecuencia en un eventual juicio? Lo cierto es que mientras Mariana llora, Rony alz, suma y suma, niños y tosa su billetera.